Un médico norteamericano, el Dr. Johnson, ha clasificado a las úlceras en tres tipos. La tipo 1, que es la subcardial, que generalmente es de la gente mayor, de la tercera edad, y que va a dar una complicación seria y grave, como es la hemorragia digestiva alta. La úlcera tipo Johnson II, que se va a ubicar en el antro y en el duodeno, es la úlcera, generalmente es de los jóvenes y de los adultos, y que va a dar como complicación la hemorragia digestiva alta también, y en algunos casos va a producir otra de las complicaciones que es la enfermedad, la perforación. Finalmente, la úlcera tipo Johnson III, que es la que se ubica en el píloro, va a dar una complicación que es el síndrome pilórico o la obstrucción pilórica. Entonces, este doctor, con muy buen criterio topográfico, ha clasificado esas úlceraciones, de las cuales la Johnson I y la Johnson II pueden dar hemorragia digestiva alta. Entonces, como verán, la hemorragia digestiva alta casi siempre es complicación de la enfermedad ulceropérgica, sea gastritis, sea ulcero. Entonces, vamos a definir que es la hemorragia digestiva alta, no es nada más que el sangrado agudo de la estructura de la mucosa hacia el núcleo. Y se considera alta cuando va, por cualquier patología, desde el esófago hasta el ángulo de 3. El ángulo de 3 es la unión, ya saben, de la última porción del duodeno con el IEU. Entonces, simplemente se considera hemorragia digestiva alta cuando está ubicado en el esófago, en el estómago y en el duodeno. Entonces, hay dos tipos de hemorragia digestiva alta. La varicial, o sea, que es la ocasionada por varices a nivel del esófago y a nivel del estómago. Y la otra, que es la no varicial y que justamente va a englobar a todas las entidades no zoológicas de lo que se llama la enfermedad acido-cáptica. La próxima. Entonces, esta es una clasificación de la enfermedad no varicial, sobre todo ulcerosa, realizada por este doctor. Este doctor lo ha clasificado, Forrest, ¿no? Ha clasificado las ulceras sangrantes de acuerdo a la gravedad, a la magnitud y a la velocidad de la pérdida sanguínea. Bien, el Forrest tipo 1A es prácticamente, vean, hay un vaso sangrante, ¿no es cierto? Está emanando sangre a gran presión. O sea, es una hemorragia activa por una úlcera. La gravedad de la úlcera va a depender también de la profundidad del daño en la mucosa, ¿no? Entonces, cuanto más profunda sea la úlcera, existe la probabilidad de que pueda comprometer en su profundidad algún vaso venoso o algún vaso arterial o capilares. Entonces, vean, está sangrando y este paciente necesita y amerita urgente, ¿no es cierto?, solución para evitar el sangrado, ¿no? El tipo Forrest grado 1B, vean que está emanando sangre pero en forma de napa, ya no está dando chorro, pero existe el sangrado. Ahora, el tipo Forrest grado 2A, vean que ya se está formando un coágulo. Entonces, lo más probable es que ese coágulo se va a adherir adecuadamente y va a dejar de sangrar. Pero en cualquiera de estas tres situaciones, nosotros tenemos que hacer algunas medidas que vamos a hablar más después. Pero la gravedad va a depender, ya les digo, de la profundidad de la ulceración y de la velocidad con que se va a perder la sangre. Cuanto más profunda la lesión, existe la probabilidad de que salga mayor cantidad de sangre y entonces puede comprometer inclusive la vida del paciente. Y de acuerdo a esa pérdida también nosotros vamos a dirigir, como médicos generales o como médicos familiares, si va a un servicio de medicina interna o va a una unidad de terapia intensiva. El Forrest grado 2A, vean que ya se ve fibrina, pero todavía se está viendo que existe ahí un pequeño coágulo en un vaso, ¿no? Y el tipo de Forrest grado 3 cuando se ve que la ulcerá ya ha dejado de sangrar y bueno, ya está haciendo cicatriz a través de depósito de fibrina. ¿Con qué finalidad ha clasificado Forrest para tomar la conducta después de que nos llegue el informe de la endoscopía? ¿No? En los tres primeros casos sí o sí el endoscopista tiene que actuar para separar la endoscopía. En los otros dos casos ya nos toca hacer tratamiento simplemente médico, ¿no? En cuanto a la epidemiología, bueno, este es un concepto, ¿no es cierto?, donde dice que en la actualidad más de la mitad de los pacientes con hemorragia son mayores de 60 años de edad. Y eso no es así. Actualmente nosotros vemos en niños de 8 años en los razones nacidas. Y a eso hay que hacerles endoscopía con ayuda de los anestesiólogos, ¿no? Lo cual es considerado como un favor pronóstico de mayor riesgo. Claro, una persona de mayor edad puede tener otras enfermedades concomitantes, ¿no es cierto?, la edad misma puede comprometer fácilmente su vida. Si es que no se actúa rápidamente. No es lo mismo que sangre un joven a que sangre una persona de mayor edad. Lo otro, ¿por qué se está viendo cada vez más hemorragia digestiva alta en niños y en jóvenes? Seguramente el doctor Marcelo les ha hablado con metodología de ambas enfermedades al helicobacter pylori. Ustedes deben saber que el helicobacter pylori, ¿no es cierto?, es una enfermedad del tercer mundo. Donde en pequeñas edades ya uno lo adquiere. Va a depender de su sistema inmunológico, ¿no es cierto?, tanto local a nivel del estómago como sistémico para que pueda desarrollar o no desarrollar tanto la gastritis por helicobacter, la enfermedad ulcerosa por helicobacter e inclusive el cáncer por helicobacter pylori. Entonces, ustedes ya pueden estarse dando cuenta de que, claro, ahora es fácil, ¿no? Nosotros podemos erradicar el helicobacter pylori y evitamos que nuestros pacientes lleguen a esta situación. Porque esto es una enfermedad que cuesta muchos recursos económicos. Desde el momento que se interna, los suministros que se tienen que adecuarle, la endoscopía y a veces no resulta ni el tratamiento cuando se hace con endoscopía. Entonces, ustedes ya pueden darse cuenta, después de que les ha dado el doctor, entonces, que sí se puede prevenir todo esto, es adecuado simplemente el helicobacter pylori. En cuanto a la ulcera pérdica gastro-doderal, la hemorragia continúa siendo la conjugación más plena. Con una mortalidad de 40% se ha bajado abajo. Estoy hecha de esta diaposfida como, yo diría, casi a cero. Muy raro, paciente que se muera por una enfermedad de suero pérdica o por una gastritis en nuestro medio y a estas alturas del siglo XXI, ¿no? La próxima. Todo paciente con hemorragia digestiva alta se interna. Hasta que no se demuestre lo contrario. Es lo mismo que a un ladrón, no se le puede pilar el ladrón hasta que el juez o el fiscal demuestre que es un ladrón. Entonces, nosotros no podemos, si un paciente viene con síntomas de hemorragia digestiva alta, no podemos decir, no, esto va a parar y te vas a tu casa. Hasta que el endoscopista nos diga, de acuerdo a esa clasificación de Flores, nos diga, no es esto, es tal tipo de dulce. Mientras tanto, nosotros no podemos tratarlo externamente a un paciente que tiene la sospecha de una hemorragia digestiva. En cuanto a la etiología, vean que en nuestros medios la úlcera pérdica, la úlcera dodenal, la úlcera gástrica, las erosiones gástricas y duodenales, que les ha habido hablar el doctor, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esto está clasificado aquí de acuerdo a lo que nosotros vemos. No es cierto, esta es una clasificación nuestra, de acuerdo a lo que recibimos en nuestro hospital, en nuestro medio, entonces hemos hecho el síndrome de Mayo-Rigüez, las neoplasias y las varices esofagogástricas. Ahora les comento también que estas varices estamos viendo cada vez nosotros con mayor referencia, debido al excesivo consumo de alcohol, que en un determinado tiempo los pacientes van a hacer cirrosis y van a hacer complicaciones serias y graves como es las varices esofagogástricas. Entonces, como en toda hemorragia, de cualquiera que sea la epistás, la metorragia, nosotros determinamos la etiología.